Hola a todos y a todas, mi nombre es Eugenia de Buc, soy de la ciudad de Colonia Carolla en la provincia de Córdoba, República Argentina, y en esta ocasión quería compartirles poemas de mi primer y único libro hasta ahora de poesía que se llama Lo que surge del acorde, es este libro, este libro salió en mayo de 2019, y el año pasado tenía la intención de seguir difundiéndolo y la pandemia no estuvo a todos encerrados y encerradas, así que no lo pude hacer y quiero aprovechar este espacio. Lo que surge del acorde está editado y diseñado a la tapa por el Menso, por un gran editor, Darío Falconi, y la contratapa es de Ana Saimandi, música, profesora de literatura, escritora, instrumentista también, así que dos grandes personas y compañeros en este proyecto tan importante que era poder hacer un libro. El libro sale, ni siquiera estaba en mis planes, lo hice porque a finales de 2018 me di cuenta de que tenía muchos poemas, o varios poemas, no sé qué es mucho y qué es poco, pero varios poemas que tenían un mismo origen, que era la música, y entonces como título se me ocurrió lo que surge del acorde. Todos los poemas nacen de la música, de alguna palabra de un músico, de algún acorde en particular, de algún video, de algo en especial, así que lo que les voy a compartir, lo que surge del acorde es variadísimo, surge la noche y el día, surge el amor y el desamor, surge la tierra y la niñez, surge el campo, surge la ciudad, la desesperanza, de la música surge todo. Así que les voy a compartir algunos poemas. Hermano, a veces veo el sulqui, los niños, la acequia, el campo, veo el caballo negro corretear en trigueras y perales, ahí, donde un hermano junta la fruta, ama la tierra, y antes de que la luna baile, sonríe, sonríe el cielo con la gracia de un ruiseñor que se despide del ocaso. Efecto lluvia Sentada en la cintura de un pájaro, acaricio una a una las gotas del atardecer. Bebo la música del nogal, la danza del rocío, El contrapunto del arco iris sobre mi pecho Después, abro las manos en armonía con el cielo Y me vuelvo noche, luna, susurro, poesía Entre ringtones y emoticones Duelen las palabras en esta epidemia de ringtones y desencuentro Sin tinta, ni piel, ni árbol Anda un cigarrillo cuesta arriba Busca en el revoltijo de letras Un abrazo emoticón Que apague la herida Y atraviese la pantalla ¿Qué es la soledad? Peces del hambre, divinidad del caos, lluvia de nervios Vértigos, rayos, cosmos, hipocresía Creo que esto se llama soledad Sin embargo Lluvia que brama, río que enfurece Entre el monte y la copla El rancho se hace pequeño bajo el agua Sin embargo De pie, en la vereda de la noche El hombre magia canta Fulgor Suelto, salvaje, tímido, manso Ártico, dulce, alado, branquial La tierra cobija el fulgor de la noche Bramido que repta Por la cintura animal De nuestra propia existencia Desde ya, muchas gracias por el espacio Y espero que les haya gustado La lectura de estos poemas Van con mucho amor Un abrazo de luz y amor para todos y todas Tr historically Lluvia el amido De nuestra propia grabación Si, en marcha De nuestra propia grabación Tochter el fulgor de la noche De nuestra propia grabación Con cristal